¡Hey! ¿Cómo estamos, mi gente? Aquí estamos con Luis Alexis, papá el mero mero. Dímelo, Ale. Ya tú sabes, este es Ale. Aquí estamos de vuelta. Vamos rumbo a la Coca-Cola. Vamos a subir nuevamente. Tenía tiempo de no venir aquí. Ya me siento un poco oxidado. Necesito un poquito de aceite ahí, ¿me entiendes? Pero vamos Ale con todo. No es con mi fuerza, es con la de Cristo en el nombre de eso. Vamos Ale. Así que vamos con todo, mi gente. Ahí les vamos a mostrar el trayecto. A ver si aguantamos hasta allá del bófilo. Hola, ey. Vamos con todo. Y así comenzaba lo que es nuestra travesía hacia el rótulo de la Coca-Cola finalizando en la torre de Canal 6. Bueno, mi gente. Aquí comienza nuestra travesía hacia el rótulo de la Coca-Cola. Así que... Ya tú sabes, ya tú sabes. Aquí estamos la mera entrando. Estamos con todo para arriba, ya. Así que... Chequenlo, chequenlo. De una. Chequenlo. O sabe. Me recordó. Y bueno. 왔amos y ya sientes la presidencia. Dios mío, señor. Salve. Ja ja ja. Ya tenía como 2 años de consecutiva de venir. Pero por motivos de trabajo Es bien Y fue lo que pasó Ya tú sabes Sí, entonces ya no venías a tiempo Pero sí, es de la presión Venimos comenzando Está potente esto Está potente Está potente esto, mi gente Venimos comenzando Ni 10 minutos llevamos Y ya estamos reventados Ya papá La es que le da Ya está pegando Ya está pegando, le da Pero vamos con todo Vamos con todo Los domingos son días En los cuales la gente Va a trotar Va a caminar Y así mismo Hacen ciclismo Bajan y suben carros Y hay unas hermosas mansiones Está todo rotulado Así mismo con sus recipientes Para poder Botar la basura Tenemos una hermosa flora Flores de todos colores Amarillas, moradas Rojas, rosadas Y de todo tipo de rosas En este lugar Tenemos lo que son Algunos arbustos Y tenemos una hermosa vista Tenemos una fauna Preciosa en lo que es El merendón Y cuando llueve Se fueron unos pequeños Riachuelos Mi gente Vamos a mitad del camino Pero seguimos vivos Seguimos vivos Seguimos vivos Seguimos vivos Seguimos vivos Pero estamos Cansados del camino Sediento de ti Seguimos avanzando Ya comenzamos Sálvame señor Seguimos 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 avanzando Allá va Luis Alexis Va descolgado Al respecto A su respectivo Parlante O activo Nadie lo detiene Tiene que calidad Si puede Esta es la entrada Para el rótulo De la Coca-Cola Pero al parecer Como que ya es un Solar Que está Propia privada Entonces ya No se puede Ir al rótulo Pero vamos a proseguir Seguimos subiendo Y podemos ver Que los domingos La gente Está más que activa Podemos ver Este hombre Gozando Y deleitándose Después de haber subido El merendón En este momento Vamos a poner Lo que es el video En modo rápido Para poder avanzar Un poco Aquí estamos Ya en la vista En el cual Es el lugar Donde bailan zumba Y la gente Se viene a descansar Así también Tenemos Esta hermosa vista De lo que es San Pedro Sula Es una vista Muy hermosa Y aquí le damos Una toma Del rótulo De la Coca-Cola Aquí nos hicimos Unas tomas De video Para poder apreciar Esta hermosa vista De San Pedro Sula Bueno Aquí estamos Mi gente Ay 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 Vamos a Un poco Como una agüita de coco Ay Vamos a Ahí damos rumbo A tomar una agüita de coco Mi gente Vamos para la segunda estación Vamos ahí A ver como recuperamos Esas fuerzas Que perdimos ahorita Mi gente Hacemos casi Un transforzo De 45 minutos Pero venimos despacio Mi gente Venimos despacio Así que Vamos a ir a gustar un poquito Y voy a mostrar Una con usted De manejo No con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Seguimos Hacia lo que es Poder deleitar De un rico Hermoso Y sabroso Coco Helado Aquí antes de eso Hicimos una toma De lo que es La vegetación En este lugar Podemos ver Lo que hace A la gente descansando Y conversando Ahí tenemos A don Alexis Él es quien Vende los cocos Helados En ese lugar Mi gente Mi gente Aquí estamos Con la aguita De cojo El cojibri Ya tú sabes Nos vamos a hidratar Con esta rica Aguita de coco Ya que El camino Ha sido largo Ahora nos toca Que bendición Y por supuesto Ahí teníamos A Luis Alexis Disfrutando De su helado Y rica Y sabrosa Agua de coco Y realmente Estaba Deliciosa Continuábamos Avanzando Por la vegetación Para poder llegar A lo que era El lugar Más alto Del merendón En este momento Vamos Hacia La tercera estación Hacia la torre Y vamos Un poquito ya Cansados Porque Teníamos tiempo De no subir Pero Aquí vamos Con todo el ánimo Con toda la actitud Así que Seguimos avanzando Podemos ver Lo que es allá El trayecto Está un poquito inclinado Pero vamos a llegar Hasta la cuarta estación Hacia La última torre Así que Todo lo podemos Todo lo podemos Vamos con todo Seguimos avanzando Mi gente Aquí estamos En la primera torre Llegamos un poco Cansaditos Pero Aquí estamos Vamos llegando Vamos llegando A la primera torre Aquí Pues podemos ver Lo que son Unas Unas casetas Que Parece pues Que están un poco Abandonadas Podemos ver A Luis Alexis Podemos ver Lo que es aquí Estas casetas Están bien Abandonadas Están cerradas Con Un clavo Y Habitado Aquí Aquí arriba El clima Es súper fresco Súper rico Se siente un poco Se siente un poco De calor Por dentro Pero Aquí el aire Corre Exagerado Es rico Porque Como ustedes Pueden ver Hay bastantes Árboles Y el aire Corre Bastante bien Fresco Así que El clima Es muy bueno Así que Vamos con todo Así como les decíamos Está bien Bien fresco Este lugar Ahí podemos ver Atrás Lo que son Las casetas Ahí está Lo que es La torre Y En este momento Vamos rumbo Hacia La última torre El lugar Más alto Así que Les iremos Mostrando por el camino Lo que es Un camino Bien inclinado Y es un poco cansado Pero vamos a llegar Hacia la meta Vamos con todo Hacia la meta Hacia la meta Mi gente Vamos a llegar Hasta la cima Así que Con todo Ahí Vamos Vamos Con todo Aquí podemos ver Lo que es Un camino Que está Bastante Inclinado Y tenemos que Caminar con Un gran cuidado Porque Es muy peligroso Lo que es Una caída En este lugar Hemos llegado Ya a lo que es En la estación Para subir al lugar Más alto Siente que el corazón Se me sale Papá Porque esto Está bien potente Dios mío Siento una presión Ahorita Que No aguanto Ya le vamos a mostrar Por donde vamos a subir Mente Ya le mostraremos Como pueden ver Este es el gran trayecto Que Dios mío En este momento Sel Sintió el verdadero terror Dios mío Solo Dios Con nosotros En este momento Ay mi madre Santo En el nombre de Jesús Vamos a darle con todo No nos vamos a rajar Ya estamos aquí Le vamos a dar con todo Miente Así que Con todo ahí De una Así que Vamos a preguntar A Alexis Tenemos dos caminos Por el cual Podemos subir Tenemos aquí Las escaleras Que la verdad Que Está un poquito Complicada la cosa Pero También tenemos aquí Lo que es el camino El caminito Entonces Si les digo Que se siente Un poquito la presión Y por el camino Porque No se siente como Que la gravedad Lo tira por un gran Barranco Que hay ahí Pero Luis Alexis Luis Alexis Por donde Toma la decisión De Travesía Como dije el meme Que difícil Me la pusiste Que difícil Me la puso No está fácil Dios mío Aquí está Así que Los Alexis Esas escaleras Están como Que un poco Sádicas La verdad Las escaleras Están como Así que Los Alexis Tiene ahí Para pensar Así que Decida ¿Y el caminito Querido? ¿Cómo es el caminito? Es la verdad Feo Así que Por donde Decía Luis Alexis Por ahí Nos vamos ¿Por la escalera? Vale Con todo Tal vez Logramos Mi gente Capturar Algunas imágenes De cuando Vamos subiendo Porque la verdad Que hay que agarrarse Bien Porque Este camino Agarrarse bien No sé De a dónde Va a esperar Pero hay que agarrarse Porque la verdad Que está un poquito Complicada La cosa Así que Vamos papá Vamos con todo Así que Vamos a ver Luis Alexis Con todo Con todo Gente Cuando se le enfrente Un reto De estos En la vida No le tengan miedo No le tengan miedo Alexito Como dice Métale con todo No tengan miedo No se raje Aquí vamos con Cristo Vamos a meterle con todo Vamos 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 Gente Con todo Aquí vamos subiendo Ahí está Luis Alexis Vamos subiendo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer Una toma Para abajo Todo lo que hemos subido Allá abajo Está potente Pero ya falta poquito Ya falta poquito Vamos subiendo Falta poco La Alexis va con todo Va activado Siempre con la buena actitud No puede faltar Para el antiguo Vamos con todo Vamos Si se puede Si vamos avanzando Así que Cuando lleguemos arriba Les hacemos Una toma Panorámica Lo que haya Voy a dejar de grabar Para agarrarme Porque aquí está Más inclinado Y ya vamos llegando ¿Qué tal Luis Alexis? ¿Qué le ha parecido Esta travesía? Está un poco complicado Difícil Pero Aquí estamos ya En la cima ¿Me entiendes? Ningún reto No va a aguitar Mi gente Vamos a meter con todo El centro Ahora creo que la bajada Está un poco exagerada Si está un poquito Exagerada Está un poco cardíaca Mi gente Voy a dejar zoom Aquí Está tremenda La subida Pues no se siente tanto Pero Vamos a ver Qué tal Lo que es La bajada Así que Vamos a ver Allá Como está la toma Miramos que hay Unas personas Ahí Que han subido Vamos a ver Esta hermosa toma Estoy quemado ¿Cómo estamos? Mucho gusto ¿Cómo estamos? Tranquilo Vamos a ver Esta hermosa toma Ya en la antena De canal 6 Aquí podemos ver Lo que es Toda la ciudad De San Pedro Sula Y por ahí tenemos A Luis Alexis Lo que no es como pensativo Luis Alexis No sabe en qué momento Llego hasta aquí Pero Está un poco pensativo Yo creo que está pensando Cómo va a bajar De aquí Es buena pensada La verdad Yo creo que está pensando Cómo va a bajar De aquí Cómo empieza a bajar De aquí Alexis Procesando El disco duro Todavía está Pero Si pudimos subir Podemos bajar También Así que A meterle con todo Siempre Y Me tira con todo Y tenemos Lo que es La antena De Canal 6 Estamos en lo más Alto Como así Sata la vista Así que Bueno mi gente Esto ha sido La travesía Por el día de hoy Ya la bajada Pues Ahí les contaremos Si miran que este video Está en las redes sociales Es porque llegamos Mi gente Si ustedes miran Este video Por las redes sociales Es porque logramos Bajar Logramos bajar Sando Si no lo miran Es porque Bien Chao Velo Chao Velo Chao Que nos vemos Chao Que nos vemos Mi gente Así que Esto ha sido La travesía La travesía Lo que es El rótulo La rocola Aquí en la antena Canal 6 Lo más alto El merendón Está bueno el reto Logramos Bueno Vamos a ver La bajada Que es una buena pensada A ver que tal Si logramos bajar Así que En el nombre de Dios Pues Todo baja y bien Recibe Recibe Así que Vamos con toda Mi gente Nos vemos En la próxima Ocasión En el ritmo De amor Y Dímelo Alex Ya tú sabes Aquí estamos En la parte Más alta Del merendón De rótulo De la Coca-Cola En la antena De Canal 6 Aquí podemos ver Lo que son Una maquinaria Que Al parecer Está un poco Deteriorada Porque Tiene cualquier cantidad De años De estar aquí Aquí tenemos Lo que es Un estilo Una caja Que imagino Que Ahí va algo De la corriente Tenemos esta maquinaria Y por aquel lado De allá Tenemos lo que es Otra caseta Aquí la verdad Es Bien fresco Aquí tenemos Lo que son Unos Árboles De limón Pero aquí Creo que Estas son Unas Naranjas Y Dice Estación De salvavidas Propiedad De Opeto Bueno aquí Tenemos Lo que es Unos Árboles Caídos Y pues Aquí Pues Es todo Lo que les Podemos mostrar En esta ocasión La verdad Que ha sido Una travesía Muy agradable Ha sido Un gran reto Poder subir Hasta Este lugar Y Ha sido Un poco Cansado Pero No hay nada Imposible En la vida Así que Todo se puede Así que En este momento Vamos a dejar A Luis Alexis Para que Les dé Unas palabras También De despedida Y nos vemos En una próxima Ocasión Bueno mi gente Hemos culminado Hemos finalizado Ahora nos toca Bajar En el nombre De Jesús Le vamos a dar Así que Espero que les haya gustado Esto Toda la travesía Y todo lo que hemos hecho Aquí Todo lo que hay La antena Y todas las casetas Los árboles De limón Y todo lo que han visto Espero que les haya gustado La verdad Ha sido una experiencia Bonita El ambiente aquí Es súper fresco Se respira paz La verdad Aquí Y muy bonito Todo Así que A bajar Con todo Aquí podemos apreciar A Luis Alexis Viendo la vista Y podemos apreciar La torre De canal 6 Ahí tenemos a Luis Alexis Lo que es Dejando retratado Su nombre En la torre Vamos a dar Nuestra marca Nuestra marca Para Este Alex Este Alex Dímelo Alex Ya tu sabes Va a dar una señal De que Seguro llegar Hacia la cima Hacia lo más alto No se mira muy bien Pero ahí logramos Más o menos Retratar Mi nombre Ay mamita Ahí se mira Más o menos Y ahí miramos A Luis Alexis Todavía luchando Para poder Retratar su nombre Como seña De que Dímelo Alex Ahí está Mírame Mírame Ahora ya mira No se mira Pero Ahí está Ahí está Pero aquí Aquí veo Así que Estamos aquí Ya Viendo que Algunas personas Están Están subiendo Y nosotros Estamos pensando Cómo es el para bajar Así que Bueno Vamos a abordar Todos los Maritates Y vamos a ver Cómo logramos Bajar de aquí Así que Bueno Nos vemos En la próxima ocasión Miente Y antes de finalizar Nuestra travesía Por el merendón El rótulo de la Coca-Cola No podemos pasar por alto Pasar Por el Olimpo Lugar en el cual La gente baila zumba Para desestresarse Y estar en forma Bueno Al parecer Van a ver el video Lo van a poder ver Porque Vamos a analizar Vamos Estamos con vida Estamos con vida Yo Alexis está ahí Refrescando Lo necesitamos Porque Ando quemado Ey yo ando quemado Desde que nací Ey 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 no Estaba ahí Refrescando Con una Sabrosa nieve Que compró por ahí Ey yes Tuvieron que comprar Una caña Para poder Recorder esas fuerzas Que goteo ahorita Así que Vamos con todo Ey ¿Qué te pasó papá? Estamos viendo Estamos viendo Estamos contigo Estamos contigo En el lado de pregunto Dímelo Ale El negrito color de amor Ya lo sabe Eddie Gray Ha ha Te llaman ¡Suscríbete al canal!